15 de junio, día de la toma de conciencia contra el maltrato y el abuso en la vejez. Una forma de empezar a tratarlos bien es prestar atención a cómo nos dirigimos a ellos. Existen muchos prejuicios y estereotipos en la sociedad. Uno de ellos es pensar que todos los viejos son abuelos. ¿Son abuelos? Sí, de sus nietos. Es un rol familiar. Pero no por eso tenemos que llamarlos a todos abuelos. Empecemos a llamarlos como corresponde. No le digas abuelos a todos los viejos. No le digas abuelos.